Hola que tal amigos, yo les quiero enseñar, bueno, primero antes de decirles, quiero decirles buenos días, o ya si son buenas tardes, pues buenas tardes, o si me están viendo la noche, pues buenas noches. Yo les quiero enseñar mi colección completa de Legos, es un regalo de Legos, tengo varios tipos de Lego, unos he creado yo, estos son Megablogs, estos son Legos, yo hago varios vehículos, el Lego Chima, todas las cosas. Yo tengo 200 muñecos de Lego, 200, tengo todas las cosas estas de Lego. Amigos, si Harry me quieres regalar un Furby, un Gremily o algo, por favor no dude, porque yo quiero un Furby y un Gremily. Miren, todo está aquí, todo está muy padre, mi cuarto, la verdad, aquí está todo. Este es un creator, hice un Lego de colisión, de Romano, hice varias bandas de rock, por ejemplo, Marilyn Manson, Kiss, se me dice la compré, este, Slip No, lo estoy haciendo muy poco. No, si le estoy tomando mucha atención a Slip No, también les quiero enseñar a Jason Burris. Y eso fue todo, adiós.